Tercera y última fiesta del año 2022 en Radio y Televisión Vida. Nuestro crowdfunding. Dos semanas para adorar a Dios y dar nuestras ofrendas, nuestros donativos, de forma que Radio y Televisión Vida siga cuatro meses más en el aire. Será desde el lunes 3 hasta el domingo 16 de octubre con el lema Dios lo hará otra vez. Prepara tu corazón, disponte para ser usado, usada por Dios en esta fiesta. Con tu ofrenda haces que la palabra de Dios siga corriendo, que el nombre de Jesús se ha levantado. Indudablemente adoramos al Señor, es vida y salvación para otras familias. Dios lo hará otra vez. Recuerda, la tercera y última fiesta de Radio y Televisión Vida, nuestro crowdfunding desde el lunes 3 de octubre hasta el domingo 16 de octubre. No te lo pierdas.